bienvenidos a sbc games hoy jugamos el euro tour empezamos este euro tour en donde solo estamos con en buena forma los demás están en forma normal y vamos a ver este euro tour que tiene una crono de 10 kilómetros y luego una llana dos de media montaña y la última de pavé no somos favoritos pero vamos a ver si sacamos puntos de donde sea todos en mala forma menos el colombiano está en normal y moscón en buena forma moscón que marca el quinto puesto de momento en el primer intermedio y en la meta pero faltan por salir buena los buenos y vamos a ver cómo se nos da este euro tour en donde intentaremos hacer cositas en donde intentaremos pelear por alguna cosa que podamos pelear que yo creo que podremos pelear básicamente pues no sé el mayor de la combatividad como casi siempre el mayor de la montaña podríamos estar ahí yo creo que sí si no es con vinengar será con el colombiano sedecito pero intentaremos esta montaña de este euro tour que básicamente la gran montaña en este euro tour creo que es la primera etapa de media montaña que hay puertos de segunda bastante interesantes para el colombiano aquí ya perdiendo el colombiano 20 segundos sobre lo que marca su objetivo pues estaba ahí con forma normal con el colombiano no lo estamos haciendo mal del todo pero tampoco nada por hablar bien tierra y el colombiano que dice adiós a estar en buena posición con lo cual perderemos bastante y es una pena pero me tengo que seguir acostumbrando las cronos es un handicap que habrá que mejorar sí o sí ya llegando al último kilómetro y va a perder minuto más del minuto minuto y un segundo sobre lo que le marcaba por ese pie en tierra que hemos hecho y vamos a ver los demás ciclistas del equipo a ver el mejor que van creo no creo que es bien engar pero tenía mala forma y ya veremos tampoco habrá perdió mucho en 10 kilómetros hay que hacerlo muy mal como nosotros lo hemos hecho con el colombiano ese decito para perder un minuto ahí está el ganador que es deis de la crono que se llevará todos menos el del joven que se lo lleva en gana que habrá quedado seguramente segundo en esta crono o tercero y vamos a ver como nos ponemos en este eurotour con nuestros corredores moscón el mejor por supuesto 12 segundos luchengo a 16 viningar ya a 18 bueno pues tampoco el colombiano ha perdido 1 a 19 al final si hubiéramos hecho hubiéramos perdido como moscón y eso y como equipo pues seguimos ahí nos están recortando un poquito pero tenemos margen bastante y es una crono tampoco tampoco se acaba el mundo aquí hay cuatro puertos de cuarta que no marcarán no marcarán nada en especial para la montaña porque la montaña la marcará en el siguiente en la siguiente de media montaña es quien marcará las cosas y aquí hemos con se va a ir de líder de momento sí moscón de líder es raro pero moscón está ahí de líder al luchengo que le vamos a dar para la victoria de etapa como está en forma normal y no tiene mal la aceleración y poco más por lo que veo aquí colombiano para la montaña por dejarlo y van popel no voy a decir a van popel que estaba en buena forma antes que a luchenco para la victoria de etapa cristiana yo no me había dado cuenta yo de van popel algo hará supongo y vamos a ir con viningar vamos a intentarlo con viningar vamos a que escape viningar si le dejan porque claro viningar con las stats que tiene va a ser difícil que le dejen escaparse pero aún así estaba ya rinconado de mala manera el danés y voy a mientras intentamos salir de aquí a lo mejor le decimos al colombiano ese besito que está delante de nosotros que intente escaparse también pero no estamos muy atrás y ya empieza Jacobs a salir a ser complicado se complica la cosa están ahí cogiendo los tres medio minuto y aún viningar está bastante lejos el pelotón se está estirando con lo cual eso significa que están yendo con la escapada y vamos a ver vamos a ver si llegamos arriba del todo y mantienen los 30 segundos más o menos y si si se están poniendo no sé qué equipo o qué equipos están tirando pero no van a dejar que se escapen de momento o por lo menos los van a mantener ahí a cierta distancia y va a ser bastante complicado porque ya empieza la montaña aquí yo supongo que será por eso el porqué Ineos y al y el y el Fénix te estaban tirando de este pelotón colombiano le hemos dicho que ataque pero no pero se ve que como no está en las partes principales no ataca vamos a intentar ahora con Viningar que ahí hay treinta y tantos segundos de ventaja Jacobs entra no le ha dado tiempo a Viningar a alcanzarlo pero ya lo tiene ahí está a 45 48 segundos se puede ir bastante bien ese besito sigue sin responder y vamos allá a ver si Viningar es capaz de escaparse con Jacobs y vamos a aprovechar esta mini bajada pendiente hacia abajo que hemos recuperado un poquito de sprint y a ver si le da suficiente como para enganchar a Jacobs que va todavía como un tiro y no frena no frena porque encima que le están recortando tiempo con lo cual el pelotón está yendo bastante rápido no quieren escapadas en esta etapa por lo que veo y se va a complicar la cosa a colombiano como no ha salido le dejamos esto por si por si acaso es por eso que están recortando pero no tiene pinta que sea por eso y va a estar complicado escaparse en esta primera etapa del Eurotour lo estamos intentando con Winningard que es neutralizado y lo tiene bastante complicado ha llegado el pelotón vamos a intentar recuperar con el gel rojo y vamos a ver si Jakobs aumenta la diferencia aquí preparándose bien en gar bebiéndose los geles para poder aguantar un hipotético ataque y vamos a decirle al colombiano que ataque y vamos a ver si sale nos vamos a esperar a que salga a ver si sube y ataca a ver no lo veo a ver que cojamos esta curva y vamos a mirar otra vez ahí está ya lo he visto me voy a apartar para que tenga vía libre venga y ahora ya vinengar detrás del colombiano ese becito y vamos a intentar a ver si ese becito y vinengar cogen a Jakobs vamos allá aquí vinengar un poco por detrás del colombiano ese becito que lo está intentando y vamos a ver viene el pelotón muy rápido con lo cual vamos a frenar con vinengar y a ver si el colombiano puede llegarle a vamos a darle gel rojo para que siga atacando y vamos a ver si ese becito y Jakobs se escapan que creo que sí ahí está el colombiano con Jakobs y creo que dentro de poco le vamos a dar de darle el gel azul vale ahora sin ir antes que sea demasiado tarde y nada pues al final colombiano ese becito ha conseguido escaparse con Jakobs vinengar no ha podido lo hemos intentado con los dos pero al ver que a vinengar lo cazaban y no dejaban salir pues vinengar ha desistido y ha dejado que su compañero pudiera conseguir escaparse no han podido ser los dos pero aquí está colombiano se recitó escapándose con Jakobs en esta primera etapa llana de este Eurotour que ya llevan dos minutos de diferencia queríamos meter también a vinengar pero no ha podido ser y estamos aquí con el colombiano en este sprint intermedio que a ver si se lo lleva y a lo mejor también puede luchar por el maillot verde y se lleva los 20 puntos y veremos que ocurre 30 intermedio salta quedando ese octavo viene en cartamela también salta bien en el hace bien en el sprint intermedio me lo pueden explicar qué tío qué fenómeno el bien saltando el sprint intermedio sin decirle nada sin darle ningún tipo de orden va y salta a lo mejor es porque ha ayudado a 30 pero vete tú a saber queda bastante poco de margen nos están intentando neutralizar porque quieren esa montaña esas tres de cuarta o porque es vamos a tener que si no me dan toda la mierda estaba yo ahí con el tiempo y no le da el gel que rabia pero jacob no tiene pinta de que vaya a llegar o si si llega a esta montaña será el mayor de la montaña porque el primero se lo llevó él con lo cual está complicadito vamos a pillar a viningar porque el colombiano está muy seco y está un minuto bueno se ha saltado Vliegen madre mía Vliegen ha saltado Jakobs que ha sido neutralizado pero había saltado Vliegen y la lista se hace Vliegen saltando pues nada le toca a viningar atacar va a ver el gel rojo y a ver si le da tiempo a ver si le da tiempo a viningar pero parece que no porque es muy poco sprint y seguramente tenga algo guardado Vliegen y no va a llegar porque poquito media bicicleta y le ha faltado un poquito han sido neutralizados evidentemente porque estamos no muy lejos de acabar esta etapa con lo cual no quieren sorpresas de última hora de nuestro equipo yendo al max a un nivel alto para controlar la cabeza de carrera Luchenko ahí tirando ahí está tirando Luchenko Luchenko sigue tirando y viningar que está ahí Luchenko pide con el codo relevo se lo va a dar viningar para llevarse el puntito de momento triple empate a falta del último puerto de cuarta Jacobs un punto Luchen un punto y viningar un punto y en caso de empate Iván Mar que lanza el ataque que en esto no nos viene bien que Van Mar que no 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 que si no serán cuatro en empate ahí está viningar intentando decirle a Van Mar que no tiene posibilidades pero Van Mar que naa tenía reservas ahí y se lo va a llevar se llevó Van Mar que el último puerto con lo cual cada puerto ha sido para un corredor diferente con lo cual cuádruple empate y en cuádruples empates y en todos los empates nunca nos han dado el mayor colombiano ha tenido colombiano sabecito ha tenido muchos empates en montaña sobre todo al principio de las etapas de las carreras y no se lo han dado nunca con lo cual a viningar dudo que se lo vayan a dar también con lo cual se lo darán a o a Jakobs a Van Mar o a Vliet a viningar no creo que se lo den estamos aquí con Van Poppel que es el único que está en buena forma me parece en esta etapa por lo menos de los que pueden tener buen sprint y vamos a ver si Van Poppel se mete en un top 10 porque aquí hay gente buena en este Euro Tour está Van Der Poel está De Mare hay gente potente con lo cual Van Poppel va a tener difícil meterse en un top 10 pero lo va a intentar vamos a ver vale se aumenta no tengo nada y me voy a centrar con Van Poppel que lo va a tener chunguísimo y Van Arte está ahí y Viviani vamos a ver Van Poppel gracias al sprint que está ahí con Peter Sagan codo con codo De Mare que se va a llevar la etapa y tengo mis dudas de que se haya podido meter Van Poppel en el top 10 estábamos ahí con Peter Sagan codo con codo ha podido aguantar más o menos a Peter Sagan ya estábamos ahí con Peter Sagan hay 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 puede ser octavo puede ser octavo y todo Peter Sagan nos saca una bicicleta al final y puede que se haya un octavo puesto o por ahí el Van Poppel ahí está el de Quick Step Vagirini al final no ha sido de Mare ha sido Vagirini ahí está el líder Dennis el mayor verde que se lo llevará Pagirini porque ganó esta etapa y ahora puntual los demás sitios y no me digas que se lo ha llevado Viningar se lo han dado a Viningar en serio el mayor de la montaña se le va a entrar a Viningar con el empate es el primer empate en el que nos dan el mayor de la montaña al colombiano no que ha estado en muchísimos empates durante muchísimo tiempo y no se lo han dado y va llega a Viningar con un punto de de mierda la primera y va y se lo dan porque a Viningar sí y al colombiano ese besito no pues ahí está en la incógnita pero bueno por lo menos nos andaba el mayor de la montaña en caso de un empate de los cuatro que habíamos aquí se lo han dado a Viningar con el colombiano esto no pasaba pero bienvenido sea el mayor de la montaña momentáneo para el grande de Viningar que se lo ha currado y ahí está el colombiano ese besito segundo en la combatividad y habremos sumado puntos de Van Poppel y de Viningar ahí están 10.881 bastante bien y hasta aquí ha sido el vídeo si os ha gustado darle a like y suscribiros chao chao 3 5 4 6 7 6 7 8